¿Qué tal? Buenos días de Taieres Piva, vamos con otra Piva Solución. Hoy voy a informar de un truquito que tengo para los vehículos Mercedes a partir del año 2019 que no tenéis el CarPlay, que no lo habéis contratado, no lo habéis pagado, que vale 320 y tantos euros, 29 más IVA. Entonces, si queréis poner puntualmente YouTube, porque queréis ver una canción o para vuestros hijos o lo que sea, hay un truquito a través del navegador del vehículo, que ese sí lo trae de serie, para poder conectaros y verlo, ¿vale? No tenéis la aplicación oficial de YouTube, de Google Maps, de WhatsApp, como es con el CarPlay, pero de Apple, pero sí os podéis seguir perfectamente, ¿vale? Os lo muestro, voy a cambiar la cámara. Como veis, lo primero que tenemos que hacer es conectar a internet nuestro vehículo. Tenemos tres opciones, ¿vale? A través de la SIM propia del vehículo, de una línea de Bluetooth o una línea de Wi-Fi, ¿vale? Tenemos aquí el icono de internet, de redes, de conexiones, ¿vale? Le compartimos internet, como lo que queremos es una Wi-Fi, pues le damos Wi-Fi, ¿vale? Porque aquí es la tarifa de la tarjeta SIM, de la propia redator de la SIM, aquí a través de Bluetooth y aquí a través de la Wi-Fi, ¿vale? Don Simone, ¿cómo se llama mi dispositivo? Voy a cortar el vídeo porque si estoy grabando no carga, ¿vale? Yo lo muestro. Pues tan sencillo como esto, ¿vale? Ya tenemos Don Simone conectado, ya nos aparece el icono de Wi-Fi de conexión, nos vamos al menú principal y pinchamos Apps. Entonces, nos va a salir el explorador predeterminado del vehículo, el único que trae de serie, sin necesidad de descargarnos nada, de forma gratuita y ya, como ya me he conectado antes, ponía que no estaba conectado a internet. Buscamos en la URL, ponemos YouTube, por ejemplo, podemos poner con Google lo que queramos. En este caso ponemos YouTube, perdón, he hecho Google, estoy marcando a través de la pantalla de teléfono. Ya le damos a OK a ir y ya no va a cargar, ¿vale? Está ahí el icono de carga. Y ya, esta es una forma sencilla de tener YouTube sin necesidad de tener CarPlay y pagarlo, ¿vale? Espero que os guste. Venga, un saludo de Talleres Piva, como veis, ya está cargando. Vamos muy lento porque estoy grabando y aquí dentro de una cochera y tengo muy poca conexión a internet. Pero como veis ya se está cargando la pantalla principal de YouTube y ya ponemos el vídeo que queramos. ¿Cuál vamos a poner? Pues lógicamente, Talleres Piva. Vamos a ver si funciona. Le damos que estamos todos de acuerdo, aceptamos todo y ya se ponen todos los vídeos. A ver si me deja cargar.